¿Qué es la bolsa de comercio de Santiago? Por otro lado, hoy el dólar abrió en los 692 pesos comprador, 692,30 pesos vendedor, lo que significa un leve avance frente al peso chileno respecto al cierre de ayer. Ayer la moneda estadounidense se desplomó fuertemente y registró su mínimo valor en casi cuatro meses. El motivo por el que la moneda hoy ha avanzado se debe a la caída de las bolsas de valores externas, a los futuros de Wall Street que auguran una apertura a la baja en Nueva York y al desplome que ha experimentado el cobre en la bolsa de metales de Londres. En lo que va de la mañana, el metal rojo ha caído en torno a un 0,7%. En tanto, el petróleo Brent, si bien hoy abrió a la baja, ha logrado escalar levemente poco menos de un 1%. Además, le contamos que la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania dio a conocer que el PIB de ese país creció un 1,7% en 2015, una cifra esperada por el mercado. Además, los analistas preven que la mayor economía de la eurozona crezca en 2016 un 2%. Esta es la información por el momento. Muchas gracias.